¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entre 1 y 4, de 0 a 3, menor o igual a 0. Si es un valor menor, va a moverlo como un espacio vacío. Y si no, pues va a hacer es pintarlo hacia adelante. O la mueve nada más, mueve un puntero. Y vamos a lo corremos. Era cuestión de practicar el listo. Ya está, básicamente ahí, espacios vacíos. Hay varias formas de resolver este problema. Muy bien, Rodrigo, es una duda que tengan. A alguien se le ocurre de una manera diferente y le damos estrella. Usando choice, ¿cómo le harían con choice? El de choice es el que le puede agregar que falso, verdadero y eso. La lista, ¿no? De que elijan entre la lista. Entre una lista, básicamente es ahí en la lista. Vamos a poner una lista, ¿no? Si del numeratorio es igual, puede ser cualquiera de los valores. Porque como son 4, pues cualquiera representa 25%. Ok, híjole, ya hizo dos estrellas, Rodrigo. Se fijan, es más fácil con el choice. Hay otra opción más fácil, que no tenemos que usar el igual. Este, y si en vez de números le ponemos falso y verdadero. Esa es, Joshua. ¿Ya te lamentaste? Órale, dile ahí cómo hacer la cirugía. Dile, Rodrigo. Es quitar eso, los números. Y luego poner este, true o false. False, ah, sí, con mayúscula. Sí, con mayúscula. Sí. Ahí va la cirugía quedando. ¿Sí? Fíjense que esta queda más elegante, más eficiente, porque... Ya no se necesitan los dos iguales y el uno, ¿verdad? Exacto, ya con que dé verdadero, pues ya. El if nada más necesita verdadero para trabajar. Verdadero o falso. ¿Sí? Los booleamos. Fíjense, ese está más padre, ¿verdad? Sí, y este es un cuarto, un truco. Y es un cuarto, ajá. Una de cuatro. No, pues ya, ya, tres estrellas, déjenme me pongo el corriente. Él ya puede ser este mentor también. Todos los que tienen dos estrellas ya pueden ser mentores. Ah, Joshua también. Mire, ¿qué les estoy poniendo acá arriba? Ya la calificación. Si tienen tareas y tienen dos estrellas, pues ya prácticamente pasaron, ¿no? Pero si tienen tres, pues ya tienen 75 de calificación, más tareas. Y para cuatro estrellas, tendrían 85. Le dan mentoría a alguien, pues, o graban el video, pues también ya se les toma como la cuarta o quinta estrella, que ya sería el 100. Sí, está claro. Sí. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Sí está claro? Bueno, entonces seguimos con los ejercicios. El 6 dice, al de izquierda y derecha, también está relativamente sencillo. Hay unos nuevos trucos aquí. Los voy a explicar. Para que puedas dibujar así tres rayones diferentes, lo llamo tres veces. Entonces, pero antes de llamarlo la primera vez, uso el push. Lo que hace es guardar la posición inicial. Y el pop hace que se regrese la tortuga donde yo guardé esa posición inicial. Este lo puedo quitar. Voy a ponerlos a todos lisos. ¿Se fijan que se inició tres veces? Sí. ¿Sí? Entonces, sí. Perfecto. Este, eso, bueno, yo ahí, por ejemplo, le puse en el primer Robotex, izquierda, en el segundo, izquierda, y en el tercero le puse derecha. Igual si se forma una figuría ahí, más o menos. Adelante. Y pues, ¿está bien o a fuerza tiene que ser liso? No, no, no. A ver cómo acaba de mirar, a ver cómo, si está bien o no. A ver si está bien, si está algo mal, pues ahí me dice. Bueno, mire, aquí en el primero le puse izquierda, izquierda, y luego ya le puse derecha. Ok. Y aquí, ya que aquí no tenía nada. Ahí nomás le puse, ya que decía que era más uno, cero, menos uno. Nomás les agregué más uno, y acá les agregué unas coordenadas también, al de abajo, a estos. ¿Qué significaría las coordenadas del diccionario 2? No, no, distancia, no, pues sí, como la distancia de lo que va a recorrer. Son 20 pasos y con líneas de 10. Líneas de 10. Y el otro es, es la variación del ángulo, ¿verdad? Del ángulo. Ponle 70, por ejemplo, 75, para que veamos que se curvean mucho más. Sí, está bien. Sí, córrelo. Bueno, tienes que correr ese y luego el otro. Aquí está. Ese es, lo corres otra vez. Fíjense cómo está ahorita y cómo va a cambiar. Profe, una pregunta. Sí. Ajá. Si él activó el robot, digamos, el de mero abajo que dice derecha, a mero arriba, ¿no tiene que agregar también derecha? Sí, le faltó el de derecha. Está corriendo derecha porque nomás hace dos líneas. Se está corriendo las dos izquierdas primero, pero arriba te falta agregar derecha. A mero arriba en el diccionario. O quita derecha y pon puras izquierdas, es más rápido. ¿Quién es este? Sí. No tienes todavía el de derecha, pero ahí está, ¿se fijan? Y ahora sí va a dibujar tres chirriones ahí. Nada más que están los pasos muy chiquitos y pues como gira mucho, se hacen rosca. Entonces hay que estarle ajustando ahí los valores del alto y la distancia para que se amplíe un poquito más. Pero te lo tomamos como bueno y ya nada más nos queda tiempo para el jueguito. ¿Cómo me salgo de aquí? Ahí arriba dice stop de pantalla. Sí, a mero arriba en el botón rojo, creo. ¿Tú eres? Ah, aquí está ya. ¿Manuel de Santiago? Ah, Santiago, aquí está. Ok, ya puede ser también mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!